Soy Cristina Santander, artista plástica y otras cosas más que bueno, si vienen al caso las cuento después. Llevo un largo, 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 largo camino porque yo entré a Bellas Artes a los 13 años, empecé a pintar a los 12 para prepararme para entrar a Bellas Artes y digamos que amé el grabado porque el grabado es la más popular de las artes, es el arte para todos. Poco difundido en nuestro país y algunas veces desgraciadamente poco valorado. Pero bueno, terminé todo esto y después me fui a estudiar a París donde estudié con Stanley Heiter que fue una experiencia maravillosa, estuve 5 años yendo y viniendo y después tuve una beca del Ministerio de Cultura de Francia en España. En el año 68, hace un tiempo, yo todavía estaba en Bellas Artes, Garela Bienal Divisa y a los dos años estaba exponiendo en Madrid en una galería de artistas emergentes y comencé una carrera allá que hasta el día de hoy la sigo haciendo en paralelo. El arte es vida y vivir la vida como un arte es lo que tenemos que aprender todos, los que son artistas y los que no. Entonces esto ha sido una prueba que va más allá del arte. Yo soy una persona de fe y sé que de cada cosa tengo que sacar lo mejor. Desde ya que estoy muy triste en una parte de mi corazón que esté pasando esto, estoy muy triste por los que perdieron en circunstancias dolorosas a familiares que no los pudieron ni siquiera despedir. Estoy muy triste porque esto no perdona edad, no perdona nada. Lo pasé trabajando muchísimo y entiendo que no todo el mundo tiene una vida interior como el artista que puede agarrar un pincel y descargarse y la bronca, la angustia, las contradicciones del momento, ¿no es cierto? La incertidumbre, que creo que acá el punto es la incertidumbre. Tenemos que desmistificar las galerías. En la época en que yo me formé, la cantidad de gente que hacía cola para entrar a una inauguración, eso se fue perdiendo. Desde que aparece internet, yo creo que el artista tiene que tener otra postura. Yo estoy convencida que se agrandaron las fronteras. Nada me parece perfecto y nada me parece tan trágico. Todas las cosas tienen una parte buena, una parte mala, pero hay que ver si lo sabemos aprovechar. Lo que más me gusta, aparte de que seamos muchos, me parece genial, me parece que no podemos... Bueno, consagrado, yo estoy aprendiendo. No sé bien qué quiere decir consagrado todavía. A lo mejor algún día lo aprendo, me entero que es. Vamos con Tuti. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!